Vamos a meditar este tema que viene romántico para todos los enamorados en esa programa y hoy a petición de mi carnal Junior, que como le encanta la chamba de sonido desde Italia, que para allá también te comparen, vamos a echar una rola a dos voces y decíamos de saber algo que el famoso macho aquí en el caballo, echarse una rola iniciando su aspecto de caña, un regalo para mi carnal Gigante desde Islandia, famoso, famoso, desde Islandia, vuela la cumbia, la noche especial, vuela, 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 Estar en hoja Cuncia, cuña Sabrá son la cuncia Cuncia, cuña, cuña Estar Cuncia Baila en la cuncia La La Especial Que, 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 que Cazo, cuña, cuña Cazo Tome Sabor Sabor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!